El patio de mi casa es particular Se moja y se seca como los demás Agáchense y vuelvanse a agachar Que las niñas bonitas se saben agachar Chocolate, molinillo Chocolate, molinillo Estirar, estirar, que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, yo soy de mentiritas Desde chiquitita me quedé, me quedé Padeciendo de este pie, padeciendo de este pie El patio de mi casa es particular Se moja y se seca como los demás Agáchense y vuelvanse a agachar Que las niñas bonitas se saben agachar Chocolate, molinillo Chocolate, molinillo Estirar, estirar, que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, yo soy de mentiritas Desde chiquitita me quedé, me quedé Padeciendo de este pie, padeciendo de este pie Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, yo soy de mentiritas Desde chiquitita me quedé, me quedé Padeciendo de este pie, padeciendo de este pie Padeciendo de este pie Adelante de este pie Adelante de este pie, padeciendo de este pie